Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un bizcocho para celiacos que no lleva nada de gluten así que los ingredientes son un yogur natural con el vaso del yogur ponemos 1 de aceite 2 de azúcar 3 de harina de maíz 3 huevos ralladura de un limón y un sobre de levadura lo primero que vamos a hacer es echar los huevos en el bowl este y ahora lo echamos en la batidora echamos el azúcar echamos el yogur echamos el aceite la levadura la harina de maíz y la ralladura de limón ahora lo bajamos y lo ponemos a funcionar ya se ha mezclado bien y ahora lo vamos a echar en el molde que lo tenemos preparado ya con mantequilla y harina de maíz para que no para que no se pongan malos los celiacos ahora lo sacamos ahora lo sacamos y lo echamos en el molde ahora lo vamos a echar en el molde echamos todo para que no quede nada ahora lo metemos en el horno que lo tenemos precalentado a 200 grados y ahora lo bajamos a 170 tiene que estar unos 40 minutos ya han pasado los 40 minutos y vamos a ver si está ya sale blanco sin nada con lo cual ya está ahora lo sacamos y lo desmoldamos mirad que bonito me ha quedado este bizcocho para todos los celiacos ahora vamos a cortar un poquito para ver como ha quedado ha quedado delicioso mirad bueno amigos espero que os haya gustado este bizcocho para celiacos porque ahora este problema lo tiene mucha gente así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós